Bueno, yo tuve el privilegio de ser una de las dos primeras mujeres que llegó a la Diputación Foral de Guipúzcoa en el año 1991 para ser diputada foral, en mi caso fui diputada de Servicios Sociales y hoy, 30 años más tarde, deseo con todas mis fuerzas que una mujer sea diputada general de Guipúzcoa, pero una mujer en cuyo corazón latan las convicciones de la izquierda como es Mayalen Iriarte. No voy a hablar de la gestión porque para eso ya están todos los candidatos y candidatas de Euskal Herria Bildu, voy a hablar desde la emoción. En el año 2006 yo era parlamentaria del Partido Socialista en el Parlamento de Gasteiz y un periodista me hizo una entrevista, una entrevista larga, cuya última pregunta era ¿cuál era mi sueño? Y yo le respondí, bueno, sueño con una Euskadi en paz, una Euskadi en la que el Partido Socialista, en la que la izquierda pueda gobernar, el Partido Socialista con la izquierda a Berchale, porque eso significará que hemos superado una de las etapas más duras de nuestra historia, la etapa del sufrimiento, la etapa del dolor. Esa entrevista, esa respuesta apareció en la entrevista obviamente, pero el periódico llevó a titular nacional, a titular de portada, una frase que generó un gran escándalo en aquel momento que decía, Zabaleta apuesta porque el Partido Socialista gobierne con la izquierda a Berchale. Bien, cosas de la prensa no, de aquel momento. 17 años después sigo pensando lo mismo y además creo que ha llegado el momento. Creo que Euskal Herria Bildu es el proyecto político, la opción política que más ha cambiado en los últimos años para parecerse a lo que es hoy la sociedad vasca. Y creo también que Euskal Herria Bildu es el único proyecto político que puede ser alternativa de gobierno para hacer la política de otra manera, para construir el futuro y no solamente gestionar las políticas del pasado. Y bien que nos lo merecemos, porque no nos resignamos a haber perdido la ambición de país, a no mirarnos en las políticas públicas en los países más avanzados de Europa y conformarnos con ver lo que hacen en otras comunidades autónomas. Porque no nos resignamos a que no haya un modelo de cuidados en Euskadi que atienda las necesidades de nuestra sociedad, como, insisto, lo siguen haciendo también en esos, lo llevan haciendo desde hace tanto tiempo en los países más avanzados de Europa. No podemos seguir en las mismas manos que no sabemos si es que o no quieren hacerlo o no saben hacerlo. Y por supuesto no nos resignamos a que sea creciente la desigualdad en nuestra sociedad, porque eso también está ocurriendo en Euskal Herria, porque eso también está ocurriendo en Guipúzcoa. Por eso necesitamos claramente que la izquierda gobierne, porque cuando la izquierda gobierna con la izquierda se multiplican las políticas públicas que dan respuesta a los problemas de nuestra gente y un caso tan claro es Orereta, donde el gasto público en políticas sociales es el más alto de todo el Estado. Pero sobre todo quiero decir que cuando gobierna la izquierda lo que aumenta es la credibilidad, la confianza, la esperanza en la política.